Bueno, voy a ver No estoy, no estoy No hay ni clasica Estoy probando este Siempre lo juego de tanque Y ya Me parece Me parece de ratazos Que no les sepan Y ahora si Quise ir a su club Pues si es clasica En clasica si me siento con más confianza De poder hacer Combinaciones extrañas Pero sabe que el problema Que me he equivocado De los De las cosas Quise ir a su club Y ahora le jordes dice Ayer me misé No juego No lo he comprado Se me olvidó Pero yo creo que sí Pero no sé cuándo ¿Sabes a qué me gustaría meterle mods No tengo PC Pero con otras personas Ah, qué feo Qué feo tu caso, Luis ¿Por qué me dices ¿Por qué me dices ¿Por qué dices esas cosas? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Me perdí Voy a morir No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Pero estoy Estoy durísima A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya en FB No hay nadie Tratazo Igual que en Twitch Necesitamos gente Enamoradita Total Esa jorda Pero es que no he dicho Que necesitamos gente Enamoradita Que se quede enamoradita Para Jibusan ¿Qué tal? Me mataron ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Necesitamos una media Que se de 5 a 100 seguidores Con FB Llegamos Yo creo Chichichichich Hablando de eso Ya estoy empezando a hacer Los nuevos stickers Me falta daño Aquí se perdias que darle cariño Para cuando los puntos de canal ¿Cómo se hacen los puntos de canal? Voy a ver ya Voy a ver todo Todo lo que necesito Yo voy a salir Pero corta cura creo ¿No? O no Es que ya no lo necesito ¿No? A ver Pero igual Pero igual están bien rotitos Mis amigos De la partida También sabes que quiero jugar Este Pokémon Unite Porque me compré Al 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 Mewtwo Al Mewtwo ADC Está bien Bien rotazo También Brutal Es brutal Yo puedo ser modelador Todos quieren ser modelador Hay que hacer una votación Donde no tengan que votar por sí mismos Para ver quién puede ser modelador Bien rotazo ¡Suscríbete! ... Llega Llega El equipo Vean perdidos ¡Valley! Epil Y Yo quiero hacer tu chuga, dice Hola pato, que tal Ey, por qué no entraste antes Estábamos jugando En el Roblox Le falta guante Quería jugar pero no me invitó a la jugo Bueno, ya no te reconozco Ya ¿Por qué fuego? ¿Qué pasa? Gracias Hola Estoy comiendo mi sándwich de chicharrón, la chiri, está ahí, este, atrás de mi sándwich, pero no le voy a convidar porque ya le di Yes Felizmente, ¿sabes por qué? Jueguemos ran, dice Ya juguemos ran, juguemos ran ¿Quién quiere jugar ran? Que se han pasado 8 años desde tu último directo, mentira No sé cuándo es stream, ante ayer Ay, clásico Ya, espérate, fuego, voy a hacer la sala Ah, aquí Carreguenme, muchachos Changuis Changuis, dice Ese changuis Nomás, nomás, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Nomás los verdaderos le dicen changuis Conéctate, pues, Pato Vamos de 5, si no Malía, ¿qué has dicho, Bali? Yo nunca he dicho que tú participas No sé por qué tomas la opinión de otras ratas Yo he dicho que hay que hacer una votación Para ver quién es moderador sin que se voten a sí mismos Ay, ya sé que me cayó mi papá Bueno ¿Qué dijiste, Bali, ni participa? Nunca dije Yo quiero un mago Primer aviso Hola, juegan, ¿qué tal? No me invito a la cuidad ¿Qué tal que es eso que no quería jugar? Pato Cagón Déjame chile, por favor, déjame el sándwich Yo quiero jugar ¿Pero soy qué? ¿Qué eres, este, Bali? ¿Estás enfermo o borracha? Te escucho medio trara Es que estoy comiendo Y estoy comiendo Y te estoy hablando Tal vez sea por eso Porque tengo la comida en la boca Tal vez eso sea Este, jugo Déjame chile Quiero mi sándwich ¿Y tú quieres un sándwich, Jai, Bosa? No Mi sándwich Tú no eres así Te voy a dar un pedacito Malditos Ya, verglú Malditos Es mi momento Qué malo Me gusta la jungla No, no quiero nada No, no Ya está No, no quiero nada Es que jugo El micro Es que no lo muevo el micro Está medio lejos mío Vente, vamos a moverlo Es que si lo muevo el cable Se mueve Y si se mueve el cable No puedo ver Nada Y si se mueve el cable Pues no No se me va a escuchar ¿Qué has dicho, Bali? Es que yo Se me cayó Se me cayó Se me cayó mi pedazo De chicharón No Bueno Eso pasa por llenar mucho De sándwich Cuando es muy grande Borjón, ¿la? Carmen por no leerme Hay un poco de Hayapusa en tu stream ¿Por qué? O sea, puras ratas Bueno, soy listo A nada Voy el grupo No, no se ha tocado Con un dúo Ya valimos Yo fui, moján Me voy a poner De tanque ya Porque sé que va a salir De daño Fue congelado Es el efecto Surpresa ¿Qué es eso? y 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 ¡Ay! ¡Mierda que eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué terrible! ¡Ya! ¡Pero por qué! ¡Ay! ¡Ay! Hay que tener cuidado porque nos van a hacer Volt y después... ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué terrible! ¡Por qué! ¡Ay! ¿Por qué? Es que te tardó hace mucho Ya no sé, cortocura debo de sacar, ¿no es cierto? Voy a farmear Voy a ir con mi bull de siempre, de tanque, de primer aviso, no sé qué O me sacan daño, o me sacan daño, porque la jungla no tiene daño Ok, por el parpadeo, por el parpadeo No, 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 no Ah, ok Nice, nice ¡Ah, campeón, ulti! Nice Cinturón de trueno, cinturón, saco Este Ya confío, confío en tus consejos ¡Ah, ven, salen! Bueno ¿Está nice? Nice Buena ¡Woo! Yo creo que la ganamos, ¿eh? Cortas Es que siento que yo debería sacar cortas Porque como va a ir de daño en este muchacho Entonces más daño creo que no conviene Cuando empecé puedo jugar y escribir, dice Está bien, felicidades ¿Qué le pasa ahora el balis? Ya nunca más Se pasa de confianza, es la cagada No sé qué le pasa La torre, la torre Yo no sé utilizar el buffo Primer aviso Ya me robaron dos, 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 este Dos cosas No Ya Voy a avanzar esto de acá No voy a bajar, ¿eh? No, no voy a bajar Me voy a quedar aquí arriba con la tortuga No voy a bajar Ayúdame con la tortuga Qué hijo de su madre Voy a bajar Ya, no, no, no No, 30, no, 30 ¿Dónde está? Ay, ya se fue Ay, maldita se Qué estrés Todo por no ir, ¿sabes? Hola Andrea, ¿qué tal? Bueno Cinco 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 Yo la voy a tener que iniciar No me huele Voy con alguien así No, bueno No vayan a hacer ¿Por qué te mandaron jungla? Porque si Oye Usa la pasiva ¿Pero para qué? Es que la gente tiene una habilidad Busca un básico y así Yo, bueno, no sé Es que necesito entrar con alguien más Me voy Oh, bueno Es alto, es un Demasiado No me deja ni caminar Si, ya fue No Bueno Ya no sé, ya no sé Ya Ahí Ok Maldita Ahoy Ah, aquí está Ya, a nada No, ya no vayas Que estrés Yo no quiero nada Yo no quiero nada Estoy emocionado Ok Ya no importa, no importa Lo que es que no rompa Ah, ya fue, GG No, sí, sí, sí A nada Lo intenté Ah, pero tengo protección No, 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 no No, 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 no No tratearon Está, o sea, no la jiji Es que yo también entraba malo No, no No, peluino Sacó al Haruto O pues O sea, fedear, dice Los dos fedean Los tres Voy a comer un caramelito De la tristeza Ay, me da guapo Hola chifas Wow, están tirando este Eh ¿Hay fiesta? ¿Hay fiesta de qué? Hay cohetes ¿Sai? Hay cohetes por mi casa No sé, ¿qué será? Ya Voy a ir Mi comodidad ¿Qué les parece? A Team Team Vali El verdadero no dura nada Ay, que voy Eh Eh Eh, este Salud y me canta Es una canción Para dormir O dice Canción Pero se chicha Córdoba Chicha Toma su hisito A la orilla del mar Aunque eso es infantil No es para dormir Tiene sombrero Tiene sombrero De marinero Ay, eh Pediré Para que me suban Ya me se traje Ese muso Coñal El a dormir Y se no fuera Que me dé hambre Pero, pero, salchicha Es bonito Pero, salchicha Gordo Bachicha Bonito Mis nueve canciones No, las nueve canciones Se fueron al techo Desde que empezaste a feriar Discúlpeme Primero gane Eh, sí Ya fuimos Todo Son los mismos De antes ¿No es cierto? Si, ya se vale Nada Hayabusa Me quedo con mi Pero, salchicha Pero, salchicha Bailo, bachicha No hay cantación Hasta que dejes de feriar Lo pongo en la mesa Y en tu cara Pa' que Pa' que Te enteres Con esto ya Ah, como has pedido Estás pedido Dos veces Van a ser Dos años más Dos años más En las cuales Vas a tener que esperar O no Dos meses Dos años ¿Qué pasa? Quizá falta de querer A un hayabusa Reemplazo de dejar uno Sí, reemplazo de dejar uno Reemplazo Es uno bien feíto Fue como Este Fue congelado Como plan B ¿Sabes? Hola Voy a ir así Con unas botitas Porque me va a salvar la cola O eso espero ¿Sabes? Voy a ir Voy a ir Bueno, yo no voy a ir más. ¿Cuáles son los años que dan? ¿Cómo andes? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? La va a hacer esta vez. ¿Pero por qué? Es cierto, pero se puede salir, como se puede salir de la pobreza, como se puede salir de todos lados. Así es. ¿Qué pasa que yo puse? ¿Qué sucede? ¿Qué cuentes? ¿Saben qué voy a tratar de hacer? De ponerme un filtro o algo para que mi voz sea más, tipo, suene más gruesa. ¿Por qué? Porque con el Dragonis estuvimos hablando para hacer en el TocToc stream. Aquí viene la otra. Mi, 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 mi. ¡Pégale! 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 ¡N Twenty! ¡Pégale! 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 ¡F Sith! ¡Aaah! ¡Amén! Oh, le faltaba un poquito Le seguía pegando creo a la torre Sweet, ya no sufras Ya que no te duele la cola Digo, el asterisco Que es lo mismo Tranquila nomás Así es, es que no todos tenemos Cué tiempo Porque todos hacemos varias cosas El Aragónio también hace contenido Y todo, mira yo lo único que hago es stream Y no siempre Así que creo que con el que debes defunar Es a mí ¿Qué está saliendo? Me está saliendo el libro Luis, te dieron respuesta Que en lo del talk talk dices No, no funcionó Por eso digo Me voy a poner tipo Un filtro de voz Para que me haga más gruesa la voz Porque es la única solución Porque si no te dan respuesta Pues que quedara asignarte Pues no Para nada Es triste Pero así es Así es la vida Hay veces que no te hacen caso Y te trasean Por tener voz Niñita Miércoles Le tiré todo mal Qué imbécil Ah sí El Aragónio ya está en el talk talk Pero igual pues Este, peligroso Sabes Y yo Y también se está viendo pues Lo de la voz y todo Entonces hay que tener cuidado con eso Invítame a IQ Uy, está bien pato Pero que termine Espera Luis, hombre Tengo Sorpresa Tal vez Tú no sabes Bueno ¿Cuánto tiempo? Estoy un año Estoy un año Baneada del talk talk Un año ¿Sabes? Así duele Duele el corazón Porque Del talk talk Saqué mi Mi primera Mi primera Mi primera Plata Mi chamba En eso Entonces es triste Dimele ¿Qué ha dicho Variable? No me he regañado Dragonis Pero Es peligroso Pues si yo hablo Ahí En los stream Corta Debo de sacar Hay que entrar Bien Hay que entrar Así Ya se la saben Y el que la va a iniciar Va a ser Eterisla ¿No es cierto? Entonces Nosotros No la iniciamos No la iniciamos ¿Qué se ha puesto de fensa? ¿Tiene botas o no? ¿Sí viste el juego de Tawarofan de Cendrida o no? La verdad es que no, este... Chifa Nos van a voltear otra vez la tortilla ¿Puedo vender esto? Quiero venderlo Oh, sí Oh, bueno ¿Por qué? Me reinicias todo el combo, hijo De paso Lo saca de mi habilidad, pero, 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 pero Fuego congelado Mi combo Es que... Nos falta daño, sí Pero tienes que esperarte al final A que seque mi coso verde Y corta cura Voy a vender esto, creo Es que sí lo necesitamos El... El esto El... El... Gracias por ver el video. Bueno. Ya está. Me voy a quedar, tipo, cuando se peguen, ahí tiraré mis habilidades y esperaré. Tendré, pero pido perdón si la fallo ya porque, sí, sí soy, sí soy de fallar. Es que sí, voy a vender el libro. Al menos para iniciar estaba bien este suite. Pero ahora venderé el libro porque quiero cortocubre. ¿Debería haber sacado cortocubre antes? Sí, pero como estoy pendexa no lo hice. Se quedó atrás. No. La cosa es que está vivo el mago. Y, sí, cortocura, ya está. Sí, con su portada me salvaba, pero ya no lo pude utilizar. Así que vea el linkcito. No, bueno. Ay, la bubé, la bubé. Podría drobarlo, no creo, eh. Me falta mucho, me falta, me falta, me falta. Me falta. Voy a vender. Es buena idea. Es que igual con mi tanque curo, pues, o sea, cuando tiro mi ulti, entonces yo sí voy a necesitar cortocura, porque, pues, le curo. Por eso soy cortocura, porque le curo con mi mono, el, no sé cómo se llama, mi ulti. Esa cosa les cura. Entonces, no sé, pero confiaré, confiaré. No sé, pero confiaré, 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 confiaré. No sé, pero confiaré, confiaré, confiaré. Debí sacar, ¿sabes qué? Velocidad En vez de parpadeo O bueno, no sé, creo que sí El TX, ya sé, ya No me digas ¿Qué te parece que es la nueva esquina? Yo ya te dije que no la vi Pero está bonita O sea, bueno, o sea, sí la vi Pero de lejos Tipo, no la he visto a detalle Con todas las cosas que tiene Ay, es que se pasó No sé por qué va solo No sé Yo tengo lo básico O no Ya dudé Ya demasiado ¿Será todo o nada? Ay, o eso parece ¿Esta? Es que no sé Porque no duro, ¿sabes? En las En las partidas Me gustaría Tienen ocultar Ah, no Olvídalo Bueno, pensé que sí Un ocultar Para iniciarla Pero Es que ¿sabes qué? Me debí poner velocidad No debí ponerme Parpadeo No debí ponerme No, Gigi Nos voltearon todo Bueno, esta vez sí voy a bajar Si yo tiré bien mi ulti Puro stun Saqué hasta ¿Cómo se llama? ¿Qué me dices a mí? Al que le faltaba era al mago Al ADC A mí me salió bien Ya, pero ¿A mí qué me dices? Terrible Y además yo no soy el mítico acá El mítico son ustedes Rapaz Se lo interactuó con la nueva esquina 1-1 A ver Mientras carga esto ¿Dónde? ¿Dónde? No ¿Dónde se ve? Aquí No sé dónde se ve esto A este ¿Ella? Ahí Wow Acabo que ni quería Pero ATX Nunca A veces muy tarde Ya Esta vez Esta vez Ir a mago También Confío en mi Vexana Esta vez Por favor Dios mío ¿Vexana? Sí Bueno Es que depende de qué saquen ¿No? Pero ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buen inicio? Igual ¿Qué me van a sacar? Dice Ayer Con fuego congelado Estamos cateando El dragón Dice Pues ahora no funciona Entonces Ya no sé qué decir Voy a ir nada Y ya ¿Han bufeado A los monos? No sé No sé No Ya no confiamos en tu poder Este Haruto Así que Quédate Donde está Disculpa Se le dio una changuea De ese Claro Esa es la clave Para Para la victoria Ah Mentira Ya Voy a ir Esta señora O bueno No sé No es buena idea Creo sacar al inicio Pero nada ¿Quién me va a cambiar? Ya está bien Sí Yo quería entrar Yo creo que la siguiente Invito al TX Y al Chifas Pues Porque necesitábamos Dos para ir de cinco Pero es que es más difícil Porque Aparecen los Los teams Ya no dice ¿Pero por qué? Ya Entonces no suelta una persona No No rechacé Nada ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Qué bonito Perdón Ahora Debe en el jardín, no ahora cantación, no, ya fue ya lo de la cantación, ya te he dicho ya son dos años más soy chivas que Haruto y Fuego siempre saquen MP lo tenía que recalcar sacar MP es fácil ganar es el problema MP si saco ganar no tanto también me paso yo sé que MP pero perdí pi 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 dije este bali no entra pero tú no entras no por ZZ sino porque te da miedo la sé que será el show el show yo me acuerdo de por qué no entraba el show era porque la limón bueno ya dejaron de ser dudas me acuerdo y y como que se palteó por el muchacho ya ni entró a los streams porque como se pasaba la limón era más constante en esos tiempos según 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 los malos lenguas que al menos es una ratosa que también lo voy a funar porque tampoco es constante así voy a funar por eso estaba pensando también dije voy a funar ya porque tengo varios agregados y ninguno existe bueno al menos ya no habrá no 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 tira de suerte no yo creo que están muy agresivos espérense no 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 Siempre hay fe, pero después se van las esperanzas, como cuando nos empezamos a quedar sin torres, cuando empezamos a morir, cuando se empiezan a farmear y se empiezan a llevar las tortuguitas, ahí empieza a decaer la esperanza, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos y sacarlos afuera. Nah, mi puntería, nadie vio eso, nadie vio eso, solo yo. No, no me dio tiempo, no, chale. La torre, su torre, salen la torre. Aquí se deben jugar las viernes, pues me acaban de farmear, me mufe. No, 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 no. Nada. Ya me agadraron dos veces, que asca, pero bueno, a nada. No creo que sea buena idea sacar este y congelar. O sea, sí, tengo que ir con más cuidado, pero confío en que puedo ir con más cuidado. No creo que sí, tengo que ir con más cuidado. El problema es que ahorita... Sí. Y la todrecita de abajo está pidiendo auxilio. Me quedaré yo aquí, creo, mejor. Que tiene más dañito ya. El gato. No sé cómo se llama. Es un león. 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 Chino, ¿o qué dijo? ¿Esto? ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Qué estupidinha! ¡Ay! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Paltaza! ¡Qué paltaza, perdíos! Voy a poner mi musiquita ya Para estar con la resignación ¿Y eso? Y ese hambre Y ese hambre me va moriendo bien ¿Qué más dura es ese? Según yo también puedo sacar Este, pero no sé si sea buena idea Porque, ¿sabes qué? Igual con todo le aguanto al guisón Al guisón, no sé cómo se llama Igual con todo, ahí aguante Me farmearon Fui cebo Como siempre Pi, 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 pi ¿Qué? Sí Porque igual mi tanquecito puede Aguanta Y me hace ahora que la desee Estos a las caigo Pero, no, no Este ¿Esa es la quemadura? ¿Cuál es la quemadura? Esa quemadura Siempre cebo Voy a tirar mi tanque ¡Chin! Ya está ¡Eh, guau! ¡Qué bien! Esta vez sí se pudo Quiero ver a todos ¡Ay! Querer es poder Dicen Y se pareció Dijo que franco no sirve Creo que depende, ¿no? Tipo Si hay dos tanques Yo creo que sí La otra vez que jugué Sí me Sí me fue bien Con un Yendo con un franco Yo De tanque Estoy asa ¿Por qué? Este Como ¿Qué fue? Nos suelta una persona ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué son tan buenos? Yo soy Leyenda 1 300 Es que 300 Acabo de jugar Después de tiempos Ahora estoy jugando De modas Estoy jugando más Al Pokémon Unite Por eso digo Que me compré Al Mewtwo Al Mewtwo X Que es una S Está bien bonito No se hace una persona Ahora ¿Qué vamos a hacer? Invíten a la dudita Por favor Muchachos No me digan Que está durmiendo Porque yo sé Que está bien Por favor Una invitación A la dudita Yo puedo ir Tú puedes ir Claro que sí Te tengo agregado ¿Sí? Creo que sí No No me acuerdo Ya No Entonces pásame tu idea Este Suite Para agregarte al fast A la sala Ay no Por aquí no es La costumbre Ya Aprendo mi cachadro Dice Ya fue demasiado Va a prenderlo Todo hasta ahora Dos años O no No sé ¿Cuál es una buena marca De teléfono? Samsung Xiaomi Xiaomi Nunca he probado Un Xiaomi Los únicos marcas De teléfono Que he probado Y sé que Están Están por ahí Es el ¿Cómo se llama este? El Huawei Y el Samsung Nomás esos dos He probado No sé Cuál marca Es mejor Porque como no he probado Vario Pero según yo Está mejor El Samsung Que el Xiaomi Y cómo se hace Lo de los puntos De canal Ya lo siento Y ahora sí Es que no No estaba viendo El chat De la moradita Que se iba a invitar Al Tammuz A ese bug Ah la duda Para jugándole ford Pero Dile que fue Muy Legends Tata Nos van a tocar Nos van a tocar O creo que O creo que debería ser bueno Sabes Porque No sabemos Con quién Nos van a tocar Estaba durmiendo tan chill Y me despertó Esos gritos De princesa Voy a ir a decir Yo ya aviso Desde el inicio Recha de Vexana Vamos a ir Vexana Univexana Sonó Sonó las alertas Pero no sé Hola Frank ¿Qué tal? Debo de gritar Más como macho No sé Pido perdón ¿Por qué no ¿Por qué no Hora con nosotros Que abuso ¿Por qué no Trabajo Trabajo ¿Por qué no Trabajo 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 No No Estaba No No Crabajo No Es que después de mí ya me agarró su niño Pero vayas a dormir Pero por qué no dijiste antes Este, Haruto Que estaba ese sueño Porque así me agarró Bueno, tiene sentido ¡Hazte luna! Es que no te veo, Frank ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aunque no me llaman Entonces uno queda payaso Porque te dejan en visto Más frío que... Aquí se va practicando las canciones Listo, las necesito Dice, nada Funa, Funa, Funa De GLML hace mucho ¿Serio? ¿Qué estás jugando ahora? No me digas que le fordés Porque... Se le prende su unido Para que escuches la táctica De fuego Dice Chifas Ustedes van a tener que ser Que escuchen las... Sus dulces voces Van a tener que escucharse Porque yo... No sé Dice Se llama Para PC ¿Serio? ¿Qué? ¿Es un RPG? ¿Es un RPG? ¿Qué? ¿Me sabe? Como que su nombrecito me... No me suena Pero como que... Me da la impresión La primera impresión Que es un RPG Pero no sé O un shooter Tal vez No sé si te gustan los shooters Pero no sé No sé Me la destruiré Para que... Para que no pueda jugar ¿Por qué no? Hayabung San ¿Por qué no fegas? El chifas con su skin Nice Skin de la VIP Tan lan 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 Ah Eso es más un juego de tráamos O algo así Ah Tu estaba por ahí No, no sé Ok ¿Y qué es un RPG? ¿Cuáles es la diferencia Entre un MMO Y un RPG ¿O es tipo Como primos? No son iguales Pero Tienen ¿Un aire? Que bueno, soy feliz con el favorito, pero ¿por qué Haimu usa? No entiendo, soy muy Haimu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya... Te juro que no sé Chale Bueno, lo importante de que tú juegues es que te diviertas y ya está Es lo más importante Qué suerte Ay, nací un puto solitario, pero ¿por qué? Ustedes... No, bueno, no, no hay de nada Sí, no me estoy llevando el oro Ah... Bueno, pido perdón, ves que... Pensé que... Yo no tengo miedo a nada Yo no tengo miedo a nada De nada Más... Ya no es así ¿ Arrivé? Me sigan... He's ll forecasting Exito... Ya canqui que sí No hay nada Entonces el泡 지보� nove ¿Sabes a quién hay que salvarle las colas a la melisa? No mueres. ¡Chifas! Es que como todos son puros tanques, pues... ...es que no hay que salvarle las colas. ¡Chifas! 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 ...es que no hay que salvarle las colas, ¡chifas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Voy a morir, morir. Ah, ok. Si ya se va a proteger a Chiffa Si ya está Ok No sé si está viendo lo que estoy sacando Noche, 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 noche No sé si Me regreso ¿Qué más deberías sacar? Está bien eso, ¿no? Creo A ver Como no había nadie para qué llevar Pues yo dije Aprovecharé pues Charly Saco eso y la aguja, ¿no? Ay, ¿por qué? como son burotan que Bueno, bueno, sí aguanto, con eso estoy bien, pero necesito, pues, me vendieron, a nada. México, ya no quiero, yo fui, sí fui a ayudar, me vendieron, no dura nada, no, es para eso, Mi te atresite ¿Vale? ¿No hay la chivo? ¿No hay las? Es que como es el Kamachatan que es Porque a mi me hacen caca Porque a mi me hacen caca Y así le dio tiempo Nice Nice I no sé Ya no voy Ya no consigo ¿Entrarán? No, no Ya voy mejor Andrea no sé si Retirada no Como falló Perdón No, no 14 13 Auxilio Perdón Lo siento Ya, ¿qué he debo de hacer? No, está bien Está bien como estoy ¿Sabes? La persecución Primero Después Se regresa Vuelve Se vuelve a regresar Pobre Popol ¿La termina? Sí, ya está ya Es G Eso creo Depende de los minions Y de la chanque No, creo que aún no No sé No, creo que sí No sé Me preocupa, ¿sabes? Ahí sí Ya está ¡Uh, chichi! Sí Vamos Una hora Casi dos Según Felicidades Nice Me acuerdo Me acuerdo Cuando la Tuy Jugaba a Roblos Eso pasó hace Ocho años Mentira ¿Y por qué no entraste Antes Este Al esto Pato Si estábamos jugando Ahí Eso te pasa Por no entrar Temprano Estaba complicado Eso Bueno Yo creo que Más o menos Es hora De bajar No era para confiarse Sí Pero La clave Era Era El ADC Pues No Porque como eran Puros tanques A mí me farmearon Bastante feo La verdad Cuál Temprano Si tú siempre Estás tarde Stream No he hecho Del draw Pero sí Estuve jugando Ahí En la Temprano Entre comillas Las siete Y tanto Nos falta una persona ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes jugar A este Pato? No 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 Manda aquí Ya juguimos No No Ya confé ¿Va a jugar Haruto? No sé No apareció Desapareció No hice nada Tampoco La traducción Los subtítulos Del Del stream Dice Haruto Con doble R No soy de Perú Se te va a dar la ¿Dónde eres Pupato? Si se puede Preguntar Bueno Yo pensé Que eras De Perú Pensé Que eras Un pato peruano Pero parece ser Que no ¿Qué eres? ¿Argentino? ¿Argentina? Digo ¿Qué eres? Pato ¿De Ecuador Te dije hace rato ¿Serio? Pensé Bueno Lo pensé Que era Más impactante ¿Cómo que Los subtítulos Del stream De la nada ¿Qué hizo? En los subtítulos Del stream ¿Qué? Te caen Mal los peruanos Dice Siendo ecuatoriano Ay yo Presiento Que ya Valimo O sea Me discriminas ¿No te ¿Cómo? Estás Pondiendo Palabras En mi boca Que yo Nunca dije No sé ¿De qué hablas? Bueno Yo no te Discrimino Pero Pero ¿No has dicho ¿Qué harías A los peruanos? Por ser peruana Le caigo mal Dice Pues yo no sé Aquí quién es El discriminatorio Pero Pero Pongo 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 Esas palabras En la mesa Que tú dijiste Que tú escribiste Dice Y saca Tu globo V globo Ya No Ya fuimos Hay que sacar Otra cosa No sé Me da miedo Se me va a bajar El win Voy mago Mejor Voy mago Voy mago Voy mago Voy Javier Nice Sí Confía en el globo Ay no Creo que Fue mala idea ¿Sabes? Bueno Ya valió Sí Fue mala idea Bueno Es hora De que salgan Sus Sus mejores Cartas Muchachos Porque Ya fuimos Bueno Camilo Así Tadam 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 Ya se enojo, ya se enojo a la cueva ahora No entiendo, Hayabusa, pero ¿qué tiene? ¿Cabe de Hayabusa? ¡Venla más! No entiendo Ni a mi niño Ay, mi Dios, adiós, Jorito No entenderá el pato, no entiendo Son los mismos yates, ¿no? Ay, va a estar difícil ya, porque con mi Javier no sé No Si no apoyaba mucho con la vexana, creo que ahora va a estar peor Yo tampoco entiendo las cosas, yo no entiendo los patos ratos Pero el salchicha, el gordo, el salchicha Yo quiero que evoluciones a un pato salchicha, pato ¿Podrías evolucionar a un pedo salchicha? Quiero un pedo salchicha en mi vida ¿Cuál es el ¿Choro? ¡Hola, muchachos! Bueno, yo tengo confianza en el equipo Ay, está el SkyWiz, está el SkyWiz ¿Qué es la S? ¿Qué es la S? ¿Qué es la S? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! No sé, pero por asistencia tengo, no más. Asistencia, una muerte, ni siquiera una aquí, ¿sabes? No sé, pero por asistencia, una muerte, ni siquiera una muerte. Ay, es que se me... no sé, no sé cómo, cómo no hacen el combo, me hace dudar. Entonces, por eso, me espero demasiado. ¡Ay! 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 Lolita es buena para una Chang'e. No sé, Chang'e. No sé cómo se dice, pero ahí está. No sé, Chang'e. No sé, Chang'e. No sé, Chang'e. No sé, Chang'e. pues potentes están no me esperé demasiado bastón dorado ¿cuál es el bastón dorado? ¿el reloj del destino? ¿qué es un bastón dorado? al de ese lado al de ese lado parece un bastón ¿es eso? no, no estoy segura no, no estoy segura no, no estoy segura no, no estoy segura y ahora sí es hora de irme buenas noches adiós que tengan buen día gracias muchachos agradecida agradecida doña de arriba no, 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 no ya es hora de irme felicidades muchas gracias muchas gracias por la catedral es mi momento es mi momento de retirarme buenas noches buenas noches si, no, ya son las horas pues si 2 con 14 buenas partidas sí, ya son buenas las partidas última que no, fuego quiero avanzar algunas cositas unos dibujitos entonces eh, sí mañana, ya mañana, mañana voy a tratar de hacer un horario es que ay siempre es que sabes que siento que cuando haga el horario no voy a cumplir las horas entonces por eso nunca hago horario pero voy a hacer horario ya pronto se lo juro por la patita pero no sé bueno, ya vamos a terminar este día terminamos un FB de frente porque como no tengo la aplicación abierta pues piña para mí entonces así lo cortamos de frente en la moradita y ahora no me toco de flojer hacerlo ¿qué? no, de verdad y ahora sí me voy adiós adiós